Entre los retos económicos y sociales que enfrentan las parejas jóvenes, muchas se olvidan de su salud. Tal es el caso de un matrimonio de Florida que se dio cuenta que al usar la herramienta ¿Cuál es tu número de su cadena Univision? Bueno, resulta que no van por buen camino. Como parte del compromiso de Univision Contigo y de Univision Noticias, nos acompañan nuestro corresponsal médico principal, el doctor Juan Rivera, y los esposos que esperan cambiar estos hábitos para estar mucho más saludables. Ellos son Carla Córdoba y su marido, aquí tengo su nombre, Robert. Un placer, gracias por estar aquí. Bueno, hablemos un poquito acerca de sus vidas. Tienen un niño de un año y medio y unos trabajos con horarios completamente opuestos. ¿Cuáles son esos hábitos que más los preocupan en este matrimonio joven actualmente? Bueno, en el caso mío es las horas en las que duermo y la dieta que llevo, porque es una dieta lo más lejos de saludable posible y me va a afectar a lo largo. Sí, eso nos afecta mucho, el comer de este tiempo, no hacer ejercicio. La comida, muchas veces comemos comida chatarra, que es lo más rápido. No tenemos tiempo para dar a cocinar. Y claro, el desgaste físico y emocional con el niño porque requiere mucha atención. Y tengo entendido, Robert, que uno de tus platillos favoritos es un emparedado de salsa de tomate con queso. Un desayuno de campeón. Uso dos panes, una lasca de queso, un poco de ketchup y sazón completa en la tostadora. Cielo santo, como diría mi mamá. Doctor, escuchando obviamente estos hábitos que tienen ellos, ¿qué les puede esperar a largo plazo en cuanto a su salud? Mira, lo importante, Sacha, es que yo creo que son jóvenes. Y como son jóvenes, tienen una ventana enorme para poder cambiar y poder mejorar su salud. Es interesante que cuando ellos hacen la herramienta de nosotros de cuál es tu número, la puntuación es 8 y alguien puede decir, bueno, 8 está cerca del 10, no es tan malo. Pero les voy a decir un truco. Sacaron un 8 porque ustedes son bien jóvenes y la edad es un factor importante a la hora de calcular riesgo. Si ustedes tuviesen 10 años más, 15 años más, esa puntuación hubiese sido un 5, un 4. Entonces, lo que sí la aplicación hace para ustedes es que les dice exactamente ¿Dónde es que están fallando? Por ejemplo, la dieta, un emparedado de salsa de tomate. Eso hay que eliminarlo, obviamente. El horario que tienen es muy difícil porque tú trabajas por las noches, tú trabajas por el día, es difícil hacer ejercicio, es difícil comer bien. Un truco que pueden utilizar, llevense sus propias comidas hechas en casa para el trabajo, para que no tengan que estar comiendo, Sacha, lo que puedan alcanzar en ese momento. Es muy importante. O que pasen largos periodos pasando hambre y que luego coman cualquier cosa que encuentran ahí. Ahora bien, también es importante aclarar que de no cambiar estos hábitos podrían tener problemas de salud mayores porque en tu familia, por ejemplo, hay historial de diabetes. Sí. Y eso es importante. Hay que pensar qué puedes hacer para evitar esa complicación en el futuro. Mis dos padres también son diabéticos. Carla, sí que te entiendo perfectamente en la situación en que estás. El ejercicio, 10.000 pasos al día, mantenerte activa, es bien importante. Si estás trabajando, yo sé que uno siempre tiene algunos breaks durante el trabajo, pues no te quedes quizás en una computadora o sentada, sino camina por el estacionamiento o camina en la tienda en donde trabajas. Eso es muy importante. Y a Robert, yo sé que ya has tenido dos hospitalizaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Cuéntame. La primera fue por falta de sueño. Trabajé 12 horas seguido un fin de semana y no me alimentaba, salí de la casa corriendo y en las 12 horas tengo solo un break de media hora. Y me doy un bajón y terminé en el hospital. Y el segundo fue por la azúcar baja. O sea, que azúcar baja y deshidratación son dos de las preguntas que tenemos en la herramienta de cuál es tu número. Si toman los ocho vasos de agua al día y también, obviamente, si comen meriendas saludables y bajas en carbohidratos, que obviamente sabemos que es lo que nos predispone para la diabetes. Carla, y obviamente, el cambio no lo harían solo por ustedes, sino también por su niño. Cuéntenme acerca del compromiso al que ustedes quieren llegar como pareja para estar ahí para él durante el resto de su vida. Definitivamente tenemos que incorporar mucho ejercicio en nuestras vidas y en una dieta más balanceada. El cuéntate es poder ser el ejemplo para él, para en lo que él vaya creciendo, que tenga en nosotros un reflejo de la manera correcta de hacer las cosas. En este momento no estamos ahí. Pero yo creo que aquí por lo menos se han dado cuenta, doctor. Gracias en parte al haber utilizado esta calculadora y les agradecemos que nos hayan acompañado a compartir un poquito de su experiencia, que es la que tienen muchos de los televidentes que nos acompañan. Doctor, excelentes recomendaciones. Espero que las pongan en práctica. Sí, las vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.